Dos, tres, salta. Dos, tres, uno, wow. Espérate, no, espérate. Dos, tres, 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 tres. Requira, requira, los maderas es la juan. Piden pan, no les da, piden queso, les da, lo suyo, lo suyo, se adora. ¿En dónde? En el... ¡Bescuezo! ¡Bescuezo! ¡Machito! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mirá el perfume que te da la radio! ¡Dile, hi, tío! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo tomó la rabia? Una hormiguita que estaba en su casita. No la encontré. ¡No la encontré! ¡Ya me encontré! ¡Machito! ¡Machito! ¡Ay, tu medicina! ¡Oh, ya está la bolsa de una! ¡Bye, bye!